Bienvenidos a todos a este tutorial en donde quiero que me acompañen a echar un vistazo a un plugin que ha dado muchísimo de que hablar Es un plugin desarrollado por la compañía de Waves en conjunto por uno de los mejores ingenieros de mezcla en el mundo Chris Lord-Alts, que me imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar de él Estamos hablando de el CLA Mix Hub Tuve la oportunidad de verlo en vivo en el NAMM demostrado por él Y la verdad es que está fenomenal Distinto, pero trae cosas muy interesantes que yo sé que les va a encantar Así que por favor no se vayan, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro Excelente amigos, bienvenidos como siempre Ya saben, antes de continuar, por favor no se olviden de suscribirse a nuestro canal Regalarnos un like si pueden y también de presionar el icono de la campanita Ese les va a avisar cada vez que hacemos un nuevo video dentro de aquí del canal Y así no se pierdan de nada Entonces bien, antes de entrar a detalle un poquito en el plugin Es muy importante entender el background detrás del desarrollo de este plugin Para que ustedes puedan entender un poquito mejor el por qué es que Chris Lord-Alts Desarrolla este plugin en conjunto con Waves Y como sabrán, CLA ya tiene algunos plugins como el CLA Vocals, como el CLA Guitars, el CLA FX Que son digamos que creaciones o desarrollos de él en conjunto con Waves de sus equipos favoritos De cosas que él hace de forma muy sencilla y muchos de nosotros los hemos utilizado Pero aquí la idea detrás del plugin es Es poderlos adentrar un poquito más a un escenario real de cómo es que CLA mezcla las canciones dentro de su estudio Allá en Tarzana, California Entonces para todos aquellos que ya lo han visto Probablemente tengan un poquito más de información o del contexto de este plugin Pero para los que no, les va a servir muchísimo esta cuestión Que es que CLA mezcla una consola analógica SSL 4000 Que tiene 43 canales Entonces independientemente de la cantidad de pistas que él reciba Él siempre las vacía en 43 canales Y claro, tiene una forma estratégica de hacerlo Por ejemplo, si hay algunas pistas de coros que se sobreponen una con la otra Pues a veces lo que hace es mezclar estas pistas Para que todas quepan en una pista estéreo Y así de esta forma las va mezclando Va poniéndole sus efectos, etc. Pero todas eventualmente terminan en 43 canales Para él poder manipularlo de forma correcta Entonces la idea detrás del desarrollo de este plugin Es como meternos un poquito más a su proceso Él dice que en la consola Y normalmente si han trabajado en alguna consola analógica Normalmente viene como por buckets De 8 canales O sea, 8, 8, 8, 8 Entonces su pensamiento Él nos platicaba en el NAM Que va de acuerdo a 8 buckets Cada una de las diferentes secciones de instrumentos Como él lo quiera catalogar A veces tiene kicks, tarolas O toda la cuestión de baterías Después el bajo Después las voces, coros, etc. O sea, ya cada uno va a organizar sus buckets Como le sea más lógico Pero aquí la idea detrás de eso entonces Es que nosotros podamos adentrarnos un poquito más a ese mundo O sea, al no mezclar nada más como pista por pista Sino por conjunto de pistas Para que de esta forma podamos encontrar una mejor relación Vamos a entrar entonces a la pantalla En este caso estamos trabajando con una mezcla De James Bay Que se llama Let It Go Que de hecho pueden descargar los multitracks En la página de Pure Mix Porque hay un concurso de mezcla para este momento Vamos a poner un pedacito Ok, entonces la idea detrás del CLA Mix Hub Es que pongamos una instancia En cada una de las diferentes pistas En la cual lo queramos utilizar Ok, en este caso si se dan cuenta Tengo el CLA Mix Hub En todas las pistas individuales Tengo por acá una auxiliar Que es el Mixbus Pero ahí no lo tengo procesado Porque no lo quiero pasar a través de la consola Quiero nada más aplicar por ejemplo Y estoy tratando de emular un poquito El procesamiento que hace CLA Que es su FG Red Que es el Focusrite Compressor Después tengo el PuigTech Que es el Pulte Que tiene un poquito de EQ Y después yo aparte puse un poquito de cinta Si es que quisiéramos emular este tipo de sonido Pero la idea entonces es poner el plugin En cada una de las pistas individuales Porque eso nos va a permitir Entonces visualizarlo En buckets En grupos de ocho canales individuales Ahorita me van a entender un poquito mejor A veces suena un poco más complejo De lo que es Entonces si nosotros presionamos A cada uno de los diferentes plugins Aquí va a aparecer el nombre de la pista Que tenemos por aquí abajo En este caso yo estoy trabajando en Pro Tools Big Kick Drum Tenemos Kick 1 Entonces Kick 1 O bien lo que puedo hacer Aquí directamente en Pro Tools Me permite seleccionarlo Snare Y aquí se va a cambiar a Snare Snare 1 Etcétera Este es como el La vista del canal específico Y aquí lo que podemos ver Es tenemos Un poquito de ganancia de entrada Tenemos un poco de saturación Tenemos el sonido analógico del THD Tenemos un poco de ruido También de la consola Si queremos integrarlo Cambiar la fase Un pad de 20 decibeles Aquí podemos manipular los filtros O sea Todas las cuestiones Que normalmente estamos acostumbrados A ver en una consola SSL Aquí tenemos la parte de la ecualización Aquí tenemos la parte de los dinámicos Y otra de las cosas que nos ofrece Es que independientemente Si queremos utilizar el sonido Del SSL O queremos aplicar también Procesamiento externo Únicamente plugins de Waves Entonces aquí lo podemos utilizar Si queremos dinámicos, etc. Nosotros podemos también intercambiar El flujo de señal Como queramos Si queremos que los dinámicos Vayan antes que la ecualización O después que la ecualización Si mal no tengo entendido La entrada no la podemos cambiar Esa siempre va al principio Y aquí también podemos regular Directamente el volumen De la señal Y podemos monitorear los medidores La entrada La reducción de ganancia Si estamos aplicando Un poco de compresión O la salida Entonces Dicho esto Es como la parte más básica Pero eso es algo Que todos estamos acostumbrados a ver ¿Cuál es la crema innata Entonces de este plugin? Bueno La crema innata Yace aquí En esta función Que viene por acá arriba Que se llama Bucket View Entonces en el Bucket View Si se dan cuenta Aquí tenemos Una visualización De ocho canales A la misma vez Y aquí viene La nomenclatura Big Key, Drum Kick 1, Snare Como prácticamente Lo tenemos Vaciado Aquí en Pro Tools Nosotros podemos También intercambiar ¿No? El orden Dentro de este bucket Pero tenemos aquí Hasta ocho buckets En donde podemos Vaciar nuestras pistas CLI tiene 43 En este caso Waves nos da un poquito más Nos da 64 Lo cual me parece También muy conveniente Pero aún así Si tenemos más De 64 pistas Pues la idea Detrás de esto Es como acercarnos Un poco más Al procesamiento A la forma de mezcla De CLI Vamos a condensar Las pistas Para tener Lo menos posible Y poder mezclar De una forma más rápida Ya depende Si se ajusta A su forma de mezcla O no Si lo quieren utilizar Por ejemplo Aquí tengo Puedo cambiar Drums 1 El nombre El bucket Drums 2 Y aquí tiene Sus diferentes pistas Drums 3 Aquí tengo La cuestión De percusiones Tengo Percusiones Y el bajo Y algo de guitarras Las voces Y los Y los coros Ya el bucket 8 No lo utilicé Ahora Aquí Es donde vamos A poder ver O manipular Los diferentes tipos De módulos Que nos ofrece El mismo channel view O sea Como aquí Podemos ver La entrada Podemos ver El EQ Los dinámicos Si nos vamos A bucket view Podemos hacerlo Nada más Que tenemos que presionar Aquí los diferentes modos Input Tenemos Los EQs Tenemos Toda la sección De dinámicos Y tenemos Toda la salida Aquí podemos También hasta Monitorear un poquito La señal Con los medidores Aquí podemos También manipular Hasta el volumen Ahora No sé Qué tan práctico Sea esta cuestión Del volumen Por las cuestiones Después de automatización Yo Lo que hice mejor O la forma En la que a mí Se me acomodó Mejor Es hacerlos Balances Directamente En Pro Tools Y esto Lo dejé Tal cual Así Sin tocar En ganancia Unidad Ahora Puede ser Que si queramos Subir Un decibel Dos decibeles Dependiendo ya El balance Que tengamos Nos sirva Pues puede ser Que sí Yo lo encontré Más fácil Mezclándolo Directamente En el DAW Ok Entonces Cómo podemos Asignar Los diferentes Canales Individuales A los buckets Está bien Sencillo Uno Es irnos Al canal Individual Y si nos Vamos aquí A channel view Podemos asignarlo Es decir Perdón Este va a drums Uno Drums Dos O si quiero Cambiarlo A background Vocals La nomenclatura Que ya habíamos Puesto O bien Si nos vamos A bucket view Y le damos Y le damos Click aquí Donde dice Assign Vamos a poder Ver todas Nuestras pistas Disponibles Ok Entonces Prácticamente Lo que podemos Hacer aquí Es asignar A los diferentes Bockets El cual vamos A tener seleccionado Por ejemplo Si yo quiero Asignar el snare Uno Al bucket Uno Voy a tener Que tener Seleccionado Aquí el bucket Uno Si quiero Cambiarlo Al bucket Dos Lo puedo Seleccionar Aquí en el bucket Dos Bucket Tres Y así Sucesivamente Entonces Está Realmente Bastante sencillo O sea Al principio Puede parecer Un poco Complejo Pero Es una Forma De Adentrarnos Un poquito Más a esa Manera De mezcla O sea De estar Visualizando Todo en Grupos De ocho Canales Y estar Procesando A la misma Vez Una de las Cosas Que se me Hace un Poco Incómoda Es que No tienes La capacidad De poner Solo Rápidamente Entonces Por ejemplo Si llegaras Estú A estar Aquí En el bucket View En Drums Uno Por ejemplo Pero tú Te estás Encontrando Acá En la Sesión Más Abajo Y quieres Poner En solo El kick Drum Tienes Que regresarte Aquí Al Pues al Canal En sí Dentro Del DAW Para poner Solo Entonces Eso Se me Hace No tan Práctico Pero Pues a la vez Funciona Ahora En cuestión De los Módulos Que es Otra De las Funciones Que nos Ofrece El mismo Compresor Nos ofrece La compresión Básica Que te Viene Con la Consola Pero También Te ofrece Waves Una Versión Más De CLA Que es El Blue Y el famoso 1176 La versión Azul La primer Versión Y también Aquí Perdón También Aquí En los Dinámicos Te ofrece Una Compuerta Te ofrece Un expandor Y te ofrece También un Docker Por ejemplo Si quieres Alguna Cuestión Más Para Música Electrónica Algo Tipo Un sonido De Sidechain Eso También Te lo Ofrece Como Cositas Un Poquito Más Allá Después De Aplicar Una Compresión Agresiva Pero Mezclarlo Con La Señal Original También Lo Puedes Hacer Esto No Te viene En La Consola Original Pero De Formato Digital Te lo Ofrecen Entonces Está Interesante Yo todavía No me Ajusto A esto He tratado De Utilizarlo Pero No sé Estoy Batallando Un Poco Porque Estoy Acostumbrado A hacerlo De Otra Manera Pero Sin duda Alguna Creo Que vale La Echarle Un Mundo Real De Cierta Forma De Como Mezcla Uno De Los Mejores Ingenieros De Mezcla En El Mundo Que Es I Vale Pues Bueno Ahí Se Pues Ya Me Despido Mi Nombre De Nuevo Héctor John De Adoproducción Punto Com Muchísimas Gracias Por Ver Este Video Y Nos Vemos A La Próxima